100 Palabras de Connie Baigoria Para los gobiernos federal y local de los últimos 30 años, la relación con los maestros que se agrupan en torno a la CENTE ha sido conflictiva y los diversos acuerdos a los que se han llegado en ciertos momentos son sólo para salir del paso o como por ahí dicen, para tener tranquila a la multitud. Y es que a un mes y días del relevo gubernamental de la Cuarta Transformación no se ve claro un acuerdo efectivo. El primer cuestionamiento que se debe hacer es sobre la naturaleza del problema, para poder formular una solución en la que salgamos beneficiados, sociedad, niños, maestros, sindicato y gobierno, y no nada más los líderes sindicales como ha sido la costumbre de mandatos priistas. ¿A usted le parece que los casicasgos sindicales de verdad buscarán una abrogación a la reforma educativa o solamente acuerdos económicos?